Muy buenas a todos, yo soy Ardacia y les voy a explicar los cambios producidos en la última actualización del día 17 de enero en la 0.25.1 de la beta. En esta nueva modificación la temperatura de toda la casa irá bajando a 5 grados centígrados, pero si estás jugando en profesional la temperatura ya comienza a 5 grados centígrados, puesto que el generador estará desactivado. Así que es muy sencillo, generador encendido, temperatura sube, generador apagado, temperatura baja. Y por eso mi recomendación es que antes de entrar se fijen bien donde está situado el generador en el mapa para ir cuanto antes a encender las luces y que la temperatura vaya subiendo, ya que será más sencillo localizar al fantasma cuando no da temperaturas bajo cero. La temperatura de la habitación donde está el fantasma estará siempre más fría. A partir de ahora la gente prefiere detectar la localización del fantasma utilizando otros aparatos. Sin embargo, puede provocar complicaciones a la hora de sacar ciertas pruebas. La Spirit y el libro en ocasiones son detectados estando algo lejos de las ubicaciones reales del fantasma. Pero con los orbes solemos tener más problemas para descubrirlos. Es por esto que el termómetro será un gran aliado para posicionarnos correctamente en la ubicación exacta y colocar las pruebas y la defensa de crucifijos en el lugar correcto. En este ejemplo que estamos viendo descubro gracias al termómetro que las temperaturas del baño son superiores a las del pasillo. A pesar de que el fantasma ya ha escrito el libro y ha disparado el MF a nivel 5 en la puerta, me falta descubrir la última prueba, que está fallando porque no estoy en la localización correcta del fantasma. Así que toca mudar todos los objetos de sitio a donde la temperatura está más baja. Recordemos que la temperatura del termómetro oscila entre 4 grados arriba y 4 grados abajo aleatoriamente en aproximación. Debemos ser pacientes ya que ha nerfeado los tiempos a 2 segundos. Así que debemos mantener bastante tiempo el termómetro en la mano para realmente descubrir cuál es la temperatura de esa habitación. Y hasta aquí mis consejos sobre el termómetro y los cambios producidos hasta ahora. Sígueme para descubrir más o acompáñame en los directos que hago en Twitch todas las tardes. ¡Hasta la próxima!